A ver señora, ¿qué está haciendo de comer ahora? ¿Qué platillo es el de hoy? Costillitas en chile de molcajete, con frijoles. ¿Y en cazuela de barro? Cazuela de barro. Este es chile de molcajete, ya lo molí en el molcajete. Aquí es puro chile y tomate. ¿Pero qué dices que vas a hacer de comer? Costillitas de puerco en chile de molcajete. Como dice mi mamá, mira nomás, qué sabroso. Aquí están los frijolitos. Ahí está la Jose, dice que próximamente, en el futuro, se va a venir a poner un restaurante aquí. ¿En esto? ¿Puede ser? Todo es posible. Todo es posible. No digo que no, porque qué tal que sí, sí me toca. ¿No? Sí. Lo vamos a captar aquí. Desde el chile de molcajete. Como dice el del oaxaqueño, ¿qué está haciendo, tía? Veo que el tío está cansado ahora. Ahí está, miren. Ahora sí puede grabar, miren. Ya le voy a poner los... ¿Y qué paso sigue ahora? ¿Horno, palitos? Órale. Miren bien los figurosos, dijo mi mamá. Pa' que vendas en el tianguis un día así de comida casera. No más para que cales, no más un cáliz, no más. Unas cazuelitas con varios guisados, ¿verdad? Y sí, cada quien tiene su sazón. Puede ser la misma comida, ¿no? Pero cada quien tiene su sazón. Miren, puro San Lucas. Puro San Lucas evangelista. Saludos para la gente de San Lucas, los que hacen molcajetes. Saludos para todos ellos ahí, familiares que trabajan en esto. ¿Te falta mucho para echarle el chile? No. Oh, eso es lo que quieres ver. Ahí va ya. Ahora, dile después que el proceso es que la sigue. ¿Qué sigue, José? La salsa. La salsa, ¿verdad? ¡Ah! La salsa. Toda la basura al támbuico. A ver, Cris. Cris, se va a quitar la salsa. Estabas viendo una... Bueno, ahorita te digo mejor. Porque vamos a meterle el video ya, cosa que no va. ¿Cuál es una película? Es que ese rato estaba viendo una película, Cris. De... De sustos. Cómo están los peces muriendo por la contaminación de toda la basura que hay. Y le dije, ¿ves? Por eso mismo te digo que cuando vayas por la calle y veas basura, júntala. Y si era... Porque toda esa basura va a dar al mar y va a... Contamina, pues, los mares. Y los pescados comen plásticos y todo eso. Miren, ahí está, miren. Cambiando. Volviendo al tema de las comidas. Guisados. Caseros. De los guisados. Ya. Está. ¿Cuánto tiempo duraste, este, quizá, para que se hiciera bien? Pues, para que se pusiera la carne como una hora, para que se cosa bien. Sí, miren, porque ya tiene rato de que llegar. Y como eso ya de barro dura mucho. Y luego sin tapadera, pues, dura más. Pues, ahí está. Vamos, al rato ponemos el final de la comida. Corte, mi chavo.